Y desde hace varios días que hay muchísima esperanza en el Chaco paraguayo de que Dios, el universo, puedan aliarse a ellos y el agua llegue a ese punto del país. Este video es exclusivo antes de que nuestro equipo periodístico llegue a ese lugar. Vamos a compartir. El Tajamar, cuando se estaba cargando, el cacique encabezando este ritual que es un clásico de ellos, pero estamos hablando de ocho meses sin agua. Imagínense ustedes, nuestro compañero Alexis Aveiro está trabajando ahí desde el día miércoles. Perdimos la señal porque está realizando un recorrido por el Pico Mayo. También estuvimos en la zona de Pozo Hondo y este era el momento en el cual ellos llegaban. Y muchos dirán, ¿dónde será que es esto? ¿Por qué se da esta situación? Sin embargo, son compatriotas que atraviesan durante meses esta realidad, esta necesidad que nosotros muchas veces desperdiciamos aquí en la capital y que para ellos es oro cada vez que la ven. Para ellos significa vida, para ellos significa un poco de respiro, Roberto. Exactamente, aparte que siguen como cualquiera de nosotros dependiendo de la naturaleza, pero no debería ser solamente eso, sino que también la asistencia, un Estado ausente. ¿Cuánta plata ya se chuparon los políticos a cuenta de desalinizadoras que nunca funcionaron y el último acueducto que no llegó ni tan siquiera un litro de agua a esta zona del país? ¡Gracias! 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 Si el ritual de agradecimiento de Amalia, ¿no? Más que una lección, Roberto, de la importancia de ser agradecidos, porque así como ellos durante tanto tiempo estuvieron pidiendo, Finalmente se les dio Y dice lo de la Biblia que no es cuando nosotros queremos Sino cuando Él quiere Claro, yo insisto Amalia, todo bien con Dios Todo bien con la naturaleza, con la Pachamama Con el universo Pero no podemos seguir dependiendo De la danza de la lluvia Para que estos compatriotas sean Asistidos en tiempo y forma Porque esto viene de milenios De la América precolombina Con esta realidad ¿Por qué? Porque no son considerados Como ciudadanos del estado paraguayo Un estado ausente ¿Y cuántas promesas ya habrán escuchado? Y queremos sentirlo también Al cacique que nos dijo esto Este es la vara Que Nunca se va Nunca se va a secar Este siempre va a existir Siempre A pesar de que haya sequía Se va a secar Pero sí, siempre va Va a levantar Mirá un poco Acá En un tiempo se va a secar Pero siempre Brota el nuevo Se va Lo otro Y siempre sale Este es el famoso Palo Que le llaman Este Por más que se seque Pero siempre Sale Sale Por ejemplo Por ejemplo Esos chicos Mira A pesar de que el río va a llevar todo Pero siempre Vuelva a salir Por eso Este es la La que nosotros Es un Que te Que te ataja Y que Que te da vida Que te da fortaleza Es el La vara No sé si Seguramente ustedes saben Moisés era Una persona que tenía Pero Es igualito como este Que El Agua Agua Por más que no haya agua Pero este simple Va a estar ahí Siempre va a estar ahí ¿Sí? Sí 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 Por eso Siempre ¿Qué sentiste Llegando Y murió el agua? Acá El No sé Algo Emoción Es muy emocionante Y Muchas cosas Y hasta que Me 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 Agua, vida y Dios Sí Mi Vida Agua, vida y Dios Y el noticiero de los paraguayos No se va a cansar de Visibilizar las necesidades De los compatriotas Pero esperemos que esto tenga Alguna respuesta Del Estado Que es lo que estamos Esperando Que esas Inversiones Que tanto mencionan Puedan realmente Dar Los resultados Esperados Hace un mes Ya estábamos en el Chaco Paraguayo Con nuestra compañera Leila Jiménez Trabajando con otras Comunidades Con otros pobladores Y ojo que esto es Solamente un puntito Para todo lo que viven Ni siquiera hablemos De la educación De la salud De todo lo que hace A la calidad de vida De las personas Que viven En ese punto Mucha estancia Mucha ganadería Mucho todo Pero miren La realidad De estas personas Y también Alexis Aveiro Que continúa Trabajando ahí El fin de semana Le vamos a dar también El seguimiento Y el destaque Como corresponde Más allá De la marginación De la postergación Yo destaco Y rescato El espíritu El positivismo La fe La predisposición Las ganas Y el empeño Que le ponen Han pasado Miles de años Y siguen Como extraños En una tierra Que siempre Les perteneció Los viv Flint La tierra La солнedad Los vivieren Los vivieren Los vivieren Los vivieren Los vivieren Versen Todos vivieren Los vivieren Somos Ellos Ellos El Eller Los ‹ Y Amén. 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 Amén.